¿Usted perdió el trabajo o todavía su vida se encuentra esclava de un jefe sin escrúpulos? ¡Diga basta! ¡Levántese ánimo! Las oportunidades del éxito están golpeando a tu puerta. Nuevo Sector de Ventas Door to Door te invita a darle un vuelco a tu vida. Manda Consejo to Door al 9018-8309-27 y recibí tu recurso del día para una exitosa venta puerta a puerta. Nuevo Sector de Ventas Door to Door para tu celular. En el día de hoy, ¿Cómo vender un jabón en polvo? Buen día señora, ¿cómo le va? Buen día. La interrumpo unos minutitos para comentarle rápidamente los beneficios de colaborar en esta nueva iniciativa laboral que tiene como protagonista un renovado sector de ventas puerta a puerta con los productos que le harán la vida un poco más fácil. A ver, ¿qué venís a ofrecerme? Primero dígame, ¿qué jabón en polvo usa? El Choco. Me lo imaginé. Las mujeres inteligentes utilizan esa marca generalmente porque no conocen el nuevo lanzamiento de Clean Rope para la mujer de hoy. Seguramente usted pierde el tiempo fregando la ropa con ese jabón para quitar una mancha. Pero al final, la mancha sigue estando ahí, lo que técnicamente la convierte en una molestia perdurable. Pero con Clean Rope, usted lava normalmente la ropa con su lavador automático, olvidándose de ocupar su tiempo en horas de trabajo manual que terminan perjudicando la figura de sus manes. Podemos hacerle una demostración de cómo quedan sus prendas con el nuevo Clean Rope. ¿Está de acuerdo? No, gracias. No tengo hijos. Eso ya no es un problema porque comprando ahora mismo, usted obtiene su Clean Rope, más un kit de inseminación artificial con su video de instrucciones paso a paso. Pero no quiero tener hijos. Tampoco es un problema porque si aún no desea quedar embarazada, le obsequiamos dentro del kit un set de preservativos para que usted decida cuándo es el momento indicado para tener un bebé. Sin correr el riesgo de sobrepoblación en la ciudad, el kit de inseminación, el set de preservativos y el nuevo Clean Rope ya pueden ser suyos y usted lo puede comprobar aceptando nuestra demostración de lanzamiento. Dale. Si lo compra ahora mismo, le bonificaremos un 30% de lo que vale el producto que se convierte en una nueva oferta que especialmente le estoy ofreciendo en la puerta de su casa. Bueno, pibe, dámelo. ¿Cuánto sale? Por ser la persona que ha soportado más tiempo al vendedor que le solucionará la vida, le dejaremos el Clean Rope a un precio promocional de 15 pesos más la promoción del día, que viene con un chiste de regalo para mandar por mensaje de texto a sus amigas. Bueno, dale, nene, porque dejé la comida en el fuego. ¿Tiene el celular acá? Escriba. La semejanza entre una mujer embarazada, una cerveza congelada y un bizcochuelo quemado es simple. Si la hubiera sacado a tiempo, jamás habría ocurrido. Ja, 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 pone ahí. Si me paga con cambio, se lo agradecería. Comunicate con nuestra oficina virtual entrando en www.tevendolavida.com.ar y solicita que un representante te visite a domicilio. Primera salida sin obligación de venta.